Atento a todos los amantes del arte culinario, se cree que estamos cada vez más cerca para la reapertura de nuestros queridos bares y restaurantes de la provincia. Este fin de semana que pasó, en las denominadas Zonas Blancas, por primera vez pudieron reunirse las familias, como hace mucho no sucedía en esta temporada de pandemia. Así que entre el 14 y el 15 de junio también se cree que podrían estar habilitándose bares y restaurantes en esta zona, cumpliendo los protocolos y los códigos de seguridad. Yo creo que no falta mucho para que en nuestra ciudad podamos volver a vestirnos de gastronomía, disfrutar deliciosos platos y que tantos trabajadores y emprendedores de esta gran industria puedan volver a trabajar como realmente se lo merecen. Un codazo muy fuerte, nos vemos en la próxima y este fue El Vikingo, informando para Notiwap. ¡Gracias!